¿Qué es la libertad por Néstora? ¿Qué es la libertad por Néstora? Yo a lo que se había comprometido, de liberarla antes de final del año. Supuestamente, ahorita siguen las conversaciones, las negociaciones y supuestamente que el gobierno está a punto de deshacerse de los cargos en contra de mi esposa. Pero mientras eso no suceda y mientras ella no esté libre, no podemos bajar la guardia. Definitivamente. Entonces, ¿qué viene a hacer aquí a la Casa Blanca aparte de pedir por Néstora Salgado? Pues mire, vengo a buscar más apoyo con políticos, con congresistas y senadores. No, porque desafortunadamente hasta ahorita las cartas que se le han enviado al secretario de Estado John Kerry han sido ignoradas. No sé siquiera más creció, no sé qué onda. Porque lo único que hemos recibido por parte del Departamento de Estado es que están siguiendo muy de cerca el caso. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos algo más contundente en contra del gobierno mexicano. Otra cosa, vengo también a apoyar y exigir que aparezcan en mi vida los padres normales de Yusinapa. Yo, como les digo, a nosotros nos pega lo de los estudiantes directamente. Por la razón de que ellos fueron uno de los primeros que se lanzaron a exigir la libertad de mi esposa bloqueando carreteras. Hoy, esta imagen fue tomada, este, fue tomada tres días después de que mi esposa hubiese sido arrestada. Esos son estudiantes de la norma de Yusinapa. Hoy, no sabemos cuántos de ellos estamos agradecidos. Mi esposa les mandó una carta de apoyo, a lo cual ella sufrió reflexión con esa carta. Ahora, otra cosa, ¿qué viene a hacer Peña Nieto ahora aquí? Con todos sus gabinetes, con todos sus narcogabinetes. Viene a pedir apoyo a Obama, el apoyo que no tiene con el pueblo de México. A eso viene. Y también, otra de nuestras exigencias es que cese el plan Mérida o plan México, como quieran llamarlo. Un plan que lo único que ha causado es que hoy el país de México está lleno de fuerzas comunes, llenos de desaparecidos, llenos de gente que no sabemos dónde están. ¡Justicia! ¡Justicia! Muchas gracias, José. Estamos en la lucha y en la resistencia. Desde Nueva York tenemos también al comité Freedom, el del campaña Libertad para Nestora, Steve del partido Freedom Sociales Party. Steve, ¿qué nos puede decir del avance de la campaña de Nestora Salgado en Nueva York? En donde, por cierto, también están varios grupos integrados. Varios grupos integrados, más de 160 grupos están en la campaña para Nestora. Pero estamos aquí hoy porque el problema de Nestora como preso político y otros presos políticos en México y también el problema de los 43 es un problema internacional. Porque tiene que ver con la política de los Estados Unidos, está muy vinculado a lo que está pasando en México. Porque el Estado mexicano puede refiner a su pueblo. Porque tiene el apoyo de la Casa Blanca y la Presidente de Obama. Y nosotros sabemos en el comité, como el Partido Libertad Socialista, sabemos que la lucha para la justicia es una lucha internacional. También quiero añadir que estamos aquí hoy para lo que está pasando en México, para Nestora Salgado, para el Dr. Mereles y más en los 43. Pero también estamos aquí denunciando a mi propio país por los presos políticos de este país. Hay muchos presos políticos en los Estados Unidos también. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es una cosa muy importante porque con este tipo de solidaridad podemos, sí podemos, transformar nuestros dos países y hacer un mundo mejor y realmente lograr justicia. Aquí empezamos en este país cambiando el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos que no nos representa. Gracias. Muchas gracias, Steve. Pues esto es lo que está pasando aquí en frente de la Casa Blanca y vemos el movimiento, vemos la gente. Hay diferentes frentes, hay diferentes grupos, coaliciones que se han juntado para esta causa, para esta lucha contra ese criminal sistema, contra ese criminal presidente. ¡Que matan a los estudiantes! ¡Que matan a los estudiantes! ¡Que matan a los estudiantes! Gracias por ver el video.